La mañana de este viernes se llevó a cabo la incineración de banderas y abanderamiento de escoltas de diversas escuelas e instituciones de gobierno, con el fin de conmemorar el 99 aniversario de las Batallas de Celaya. Fueron 29 instituciones las que formaron parte de este evento, donde se contó con la participación del Ejército Nacional. La incineración de estas banderas y el abanderamiento de estas escoltas que reciben las diferentes instituciones refleja esta tarea por seguir fortaleciendo los valores cívicos y patrios. Enaltecer al municipio a partir de los honores de nuestro símbolo nacional, nuestra bandera, el respeto de nuestras instituciones hacia nuestra identidad. Por su parte, el delegado de Educación de la región Quinta Este, José Manuel Zubias Miranda, expresó que realizar este tipo de actividades permite impulsar los actos cívicos militares en las escuelas. Con esta ceremonia solemne rendimos respeto a nuestros símbolos patrios, respeto que promovemos todos los días en nuestros planteles educativos y en los municipios del Estado. Con nuestros símbolos patrios, nuestra bandera, el himno nacional, este fervor nacional nos marcan como nación. Precisó que con esta ceremonia se conmemoran los símbolos patrios, ya que esto permitirá generar la conciencia de obtener amor a nuestra patria. Recibir hoy a la bandera nacional es un honor y ofrece la oportunidad de servir a México desde la escuela, porque fortalecemos y enaltecemos la identidad nacional, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Gracias a todos por asumir el compromiso de honrar y respetar los símbolos patrios con todo el esfuerzo y el corazón. Escuela Primaria Vicente Guerrero, Presidencia Municipal de Celaya, Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia, solo por mencionar algunas, fueron las instituciones que incineraron su bandera por parte del Ejército. ¡Gracias! 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 Así mismo se llevó a cabo una exposición fotográfica del Ejército y Fuerza Aérea, ya que se busca involucrar a los celayenses a conocer el trabajo que el Ejército mexicano realiza. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vianoticias, Karen Delgado.